¡Vamos a jugar Pokémon! ¡Jugar Pokémon en un Pokédex es otro nivel! ¡Es otro nivel! ¡Ojo el Pokémon! Llegamos a la gran final de esta 108 avas ¡Legina! ¡Postabón de Aceri! ¡Zephira! ¡Querido público! ¡Entrenadores a luchar! ¡Esto es un infanto! ¡Ojo que le mete una hostia! ¡Ojo que le mete una hostia! ¡Increíble! Estamos asistiendo a los auténticos titanes ¡Ojo! ¡Vaya! Parece tener las turbulencias producidas ¡Por el enorme poder desplegado por estos Pokémon! ¡No parece algo causado por los Pokémon! ¡Un terremoto quizás! ¡Ojo! Aquel día un artefacto explosivo fue detonado en la Liga Pokémon Llevándose la vida de cientos de personas y Pokémon ¡Ojo! La Liga Pokémon permaneció cerrada en los años siguientes por motivos de seguridad El desánimo de los entrenadores sumado a una recesión económica mundial ¡Joder! Hicieron que la competición entrara en decadencia Estamos ante tremenda narrativa El mundo Pokémon ya no fue el mismo después de aquello Pero... ¡Chan, chan, chan! Joder, siete años después ¡Estamos en el futuro! ¡Bienvenidos al mundo! ¡Al mundo! ¡Al mundo indómito! El programa en el que desentrañamos los salvajes misterios de los Pokémon ¿Estáis listos para acompañarme en una aventura indómita? ¿Quién hay detrás de esa pantalla? Dime, ¿eres chico o chica? A ver, la última vez que revisé era chica ¡Hombre! ¡Por fin te has levantado! Ayer también acabaste tras... Trasnochado ¡Trasnochada, padre! ¡Trasnochada! Más de la cuenta, ¿no? Sí, sí, sí Esto de no tener trabajo te está sentando fatal ¡Ojo que eso! ¡Mi padre, no! ¿Como que quién te preguntó de a trabajar tú? ¡Terraco! ¿Quién me va a pagar la residencia a este paso? ¡Tú! ¡Ve a trabajar tú! ¡Qué odioso! ¡Me cae mal! ¡Pesado! En la nevera tienes lo que sobró ayer de la cena Ok Pero lo mejor quieres echarle un ojo a esa carta primero ¡Ojo a la carta! Ha llegado un... Hace un rato para ti El remitente es un tal Apolo ¿Quién es Apolo? Vamos a leer la carta de Apolo Dirígete cuanto antes al refugio Pokémon de Pueblo Brisa ¡Ojo que estamos en el Pueblo Brisa! He dejado un regalo esperando para ti Es posible que nos veamos pronto si quieres un cambio de aires ¡Ojo! Espera, ¿no era aquel muchacho tan amigo tuyo cuando eres... ¡Nos ríos! ¡Ojo! ¡Se la quiere coger! Si el chaval era de muy buena familia Voy a ver, este padre es un interesado como que aligera, ¿no? ¡Ojo el pueblito! A ver... Tú debes ser fanny, ¿no? Apolo nos ha hablado de ti ¡Me sirve! Se presentó esta mañana Y traía con él tres Pokémon abandonados Nos dijo que conocía a la persona Intonia Para adoptar a uno de ellos Puedes elegir al que quieras Pero si no estás seguro ¡Segura! ¡Ojo! Este refugio ofrece un test de compatibilidad Para averiguar qué Pokémon es adecuado para ti Son siete preguntas sencillas ¿Estás lista? ¡Vamos allá! ¡Venga! Si alguien se está metiendo contigo Tu postura es Enfrontarle directamente Ya se la devolveré otro día Ignorarlo Ignorarlo Para alcanzar tus metas Tu mayor aliado es Mi carisma, mi inteligencia Mi perseverancia La perseverancia El lugar en el que más te gusta estar es ¡Uy, no! ¡Le di sin querer! ¡Le di sin querer! Pero bueno ¿Cuál de esos tres deseos prefieres? ¿Paz mundial? ¿Paz en el mundo? ¿Ser millonario? ¿Tener superfuerza? Yo preferiría ser millonario Siete es predilección Por El buen tiempo La noche Los días lluviosos Los días lluviosos El principal problema de la sociedad actual es El capitalismo Las religiones o las guerras Las guerras Las guerras Y ahí yo creo que Entra Las religiones y el capitalismo ¿Qué es lo más importante para ti? La familia Muy bien Hemos terminado ¡Uy! Puntos suspensivos Has sacado 13 puntos Según nuestro algoritmo Nuestra sugerencia Es que te destaca De camp de sport Snamperi A mí siempre me han encantado Los pokémores tipo planta O sea, son Mi delirio Pero solo una sugerencia La última decisión es tuya ¡Ay, qué monos! Te presentamos estos tres pequeñines De izquierda A derecha son Snamperi Flasingue Y Slowing Soy mala Pero puedo usar los nombres Los pokémores A menos que me los digan Pero leídos Son un culo Cuídalo bien Los pokémones Que tenemos aquí Necesitan mucho afecto A Apolo Nos da otro mensaje para ti Quiere que te reúnas con él En la cafetería De la ciudad solana Dice que tiene una propuesta Muy importante que hacerte Y es necesario que os veáis Tiene que ser un reencuentro emotivo Se fue a la verga ¡Se fue a la verga! ¡Corre! ¿A dónde se fue? ¡Perraco! ¡Calvo! Tranquilo, nadie te va a hacer daño Pequeño, no tengas miedo ¿Eres tú la entrenadora De este pokémón? Sí Se has usado con tantas caras Nuevas Pero ya se ha calmado Me sirve Acércate, venga Obligame Fanny ha obtenido Un slumperi Espero estar diciéndolo bien ¿Quieres ponerle un apodo? No ¿Por qué? Se usó ¡Ole! ¡Se viene nuestra primera batalla! ¿Qué debería hacer el slumperi? Luchar Pokémon Huir Luchar Obvio Destructor y Refugio ¡Para tu puta casa! ¡Hola, 13 puntos! Estamos arrasando En ruta 1 Mírate Otro pokémon ¡Ay! ¡Eso siempre me gustó! Un nip salvaje Te corta Adelante Samperi A ver Vamos a intentar capturar Nuestro primer pokémon No tengo ¿En serio? ¡Uhú! ¡Oh! ¡Una pokébola! ¿Puedo agarrarla? ¿Es mía? Una poción Pani puso poción En el bocío De medicina ¿Se la puedo dar a mi pokémon? Usar ¡Ole! ¿Será ese? ¿El del sombrerito? Vamos a ver Aquí hay un montón de gente Quien es este ¡Pani, has venido! ¡Ole, Apolo! ¡Ostras! ¿Cómo has cambiado? ¡Ostras! Me encanta Cuando dicen ¡Ostras! Siéntate Te he guardado Un sitio A verlo Seguro que tenemos Muchas cosas Que contarnos De seguro De seguro De seguro ¡Ojo! He perdido Tres batidos de fresa Los traigo enseguida Ok ¿Y tú quién eres? Pani te presenta Mi prometida A ver Mentira Tú me quieres coger No me vengas Tú con tu prometida En fin Vamos al lío Me gustaría hacerte Una propuesta Fani ¡Ojo! Ya sabes que la economía mundial No atraviesa su mejor momento Aquí en Zephyr Estamos aguantando bien Pero no Debemos bajar la guardia Ok Verás Desde mi misterio Queremos organizar Una serie de expediciones Para obtener recursos Y nuevas fuentes de combustible Ok Ok Dale Dale Tú dale Aquí es donde estás tú Fani Escucha atentamente Escucha atentamente ¿Qué opinas? ¿Intentarás conseguir Las medallas de gimnasio Para unirte a mi equipo De trabajo? ¡Claro! ¡Venga! Yo me apunto A todo bebé Genial Sabía que aceptarías ¿Por qué no confío En Apolo? ¿O soy yo la paranoica? Bueno Tengo que ir a avisarle A mi padre ¿No? Buenas ¿Cómo te ha ido? ¿Qué quería decirte Este chico? ¿Qué me quería coger? Bien ¿Por fin vas a jugar El culo? Ha quedado de puta madre ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso? Un guolo salvaje Te corta el paso Ok Cortame esta Guacho Luchar A tu casa A dormir al valle ¿Qué hermoso? ¿Otra vez? ¡Ahí la llevas! ¡Para tu puta casa! ¡Perraco! Todo el mundo me visita Se ha metido dentro del túnel Hola Sherry Ten cuidado joven Esos dos forajidos Acaban de asaltar una casa Y son muy peligrosos Yo sí que soy peligrosa Y todavía ando por ahí metida Buenas Hola joven ¿Te gustaría que operáramos juntos A cueva? No Ojo que va mal Dos golpes Y a su puta casa Muy normalísima Te puedo hacer un regalo Si conoces la clave De los jugadores especiales ¡Ojo! ¡Daniel te amo! Voy a darte un Pokémon inicial Varicolor A tu elección Primero elige la generación Tengo una debilidad Por Torchic ¡Ah! ¡Sí! ¡Ojo a una Pokébola! Superball Ok Me sirve Ya a ti te he derrotado No revientes más pelotas ¡Ojo! ¡Nivel 7! ¡Lo quiero! A ver No creo que lo vaya a matar De un golpe ¿No? Vamos a meterle un absorber Y después una Pokébola Y después una Pokébola A ver si podemos A tu puta casa perro Una Pokébola Usar ¿Qué ocurre? El aplicativo Malvus Mencán Una Pokébola A ver ¡Qué ocurre! aussión Con la boca Una size Es una Pokébola Claro que se ha divertido Ni se lo olvide defender siempre a la sanidad pública Defiéndeme ¿Es ellos con los que tengo que cruzarme? Vamos, el sheriff nos está pisando los talones Danos eso que tienes ahí ¡Ladrones! Mis explosivos dárselo a dos ¡Chalados! Mi jefe me despediría Tú entrenas Pokémon, ¿verdad? Menudo golpe de suerte Ayúdame a salir de esta Ahora me ha metido en un problema que no es mío No te conviene meterte en líos, entrenadora Perdóname, ¿quién eres tú para hablarme así? ¡Ojo! ¡Ojo la intro! ¡Ojo la intro a la pelea! ¡Ojo nivel 9! Absorber a saco Me ha matado Este nivel 7, nivel 9 Ah bueno, este es nivel 8, ¿no? Cambio, a ver A un sabrañazo, a ver cuánto le baja ¡Ole! De Don Gastalino Del vientre del animal El Team Gatling no puede perder contra unos mequetrefes A los défiles se les deja atrás ¡Ojo! ¡Pedazo de perro! Polvo al polvo, cenizas a las cenizas ¿Y huye? Será mejor que eches a correr yo también Me echa a correr yo también ¿Y ahora? Operario, menos mal que andabas por aquí Aún me preocupa que al final Se hayan hecho con los explosivos Bueno, que te... Esto te manda por no vigilar tus cosas Estos gamberros se han vuelto muy pesados últimamente Te tienen que sonar, ¿no? No Fueron los autores del atentado ¡Ah! Son los que hicieron que mataron a toda esa gente ¡Ojo! En fin, por lo menos ahora podré decirle a mi jefe Que defendí luchando Bueno, a ver Yo te defendí luchando Tú no hiciste nada Ojo que ya salí del túnel, por fin